Para que vean la cosa de la vida, yo recibí por correo, recibo un escrito sobre esta doctora, una chica joven, y lo recibo desde Colombia. Un amigo periodista colombiano es quien me manda un enlace y me dice, ¿tú has visto este caso en República Dominicana? Y le digo, ah, no, déjame buscarla. Entonces decía que la editorial, que es la editorial Santuario, y llamo a la editorial que me facilitó su número de teléfono y que le agradezco. Y así fue que entré en contacto con ella. Ella es Abigail. Abigail Jan es doctora, doctora general ahora mismo, ¿verdad? Muy buenos días. Buenos días. Qué bueno que estés aquí, Abigail. Abigail, déjeme decirle que cuando iba entrando Abigail, salía el doctor Clemente, ella fue alumna del doctor Clemente, o sea, estudiaste medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. Y hay muchas características en Abigail, porque podrían ser factores contra tu desarrollo. Ser hijos e hijas de nacionales haitianos, es uno de ellos. Trabajar en una casa de familia, venir de una familia muy pobre. Nos gustaría que nos hicieran un resumen de esa historia, que es una historia obviamente de superación y que tú has querido plasmar en ese libro. Buenos días, de nuevo, señora Edith Febles. Para mí es un honor estar en su programa, estar frente a usted y poder abrazarla. Siempre la había visto en televisión y soy su fan, su admiradora. Le tengo mucho respeto. Muchísimas gracias. Pues la historia del libro es una historia real, una historia basada en mí misma y muchas personas que fueron parte porque contribuían a la hora de yo hacer todo. Pues el libro nace por medio de la necesidad que yo tuve de crear mis propios mecanismos para salir hacia adelante. Y luego germina con una promesa que yo le hice a Dios de que si él me ayudara a hacer ese sueño realidad, yo iba a plasmar en un libro todos esos mecanismos utilizados para que otras personas que también estuvieran en la misma situación pudieran tenerlo como herramienta de forma de superarse. Y como él me ayudó, yo tuve la obligación de hacer el libro real. Sí tuve mucha lucha interna de aceptar a la gente el contenido del libro y mucho menos el título, pero como yo le hice la promesa a Dios, tenía que cumplirle. De hecho fue un poquito difícil publicarlo en el mismo año que yo me grabué porque cuando solicité para el espacio, para la puesta en circulación, se me hizo difícil. Ya todas las fechas estaban agotadas. Y como Dios también estuvo siempre en el plan, él hizo que se hizo realidad de que se hiciera el mismo año. ¿Cuándo publicaste el libro? El día 19 de diciembre del año 2019. El año pasado, el 19 de diciembre, ponen a circulación, ¿cuándo te graduaste? El día 14 de junio del año 2019. El día 14 de junio ella se graduó. Dice, le gané a la pobreza. Hay un título, un subtítulo, sin embargo, que yo te decía, bueno, sí, en tu caso se ha dado, pero ser pobre a veces es una limitante. Lo sabemos que gente que nace en un barrio carente, por ejemplo, muchos jóvenes que han nacido como tú, que no llegan a tener una declaratoria, su acta de nacimiento, que le nieguen la posibilidad, o la delincuencia, se dan tantas circunstancias, pero en tu caso lograste superar, batallar contra la pobreza. Y tú me das una explicación que me pareció razonable. ¿Cómo fue que hiciste posible que no fuera la pobreza una limitación para ti, para estudiar y lograr lo que querías? Bueno, definitivamente creo que ser pobre no es un factor limitante. Además de usted, otra persona me dice lo mismo, que sí lo es, tú lo hiciste, no sé cómo, pero sí lo es, porque está escrito en libros, está registrado y con investigaciones, y tú no hiciste ninguna investigación. Entonces yo digo lo siguiente, que nadie puede saber qué es la pobreza si no la ha vivido, y nadie puede saber cómo son las etapas de la pobreza si no ha escalado esas etapas. Una investigación perfecta, pero tú vas a investigar la persona que es la que la está viviendo. Si alguien que la ha vivido, que sabe cómo es exactamente, te dice que realmente no lo es, ella es una prueba de que no lo es. Te cuesta, te cuesta, a una persona como tú probablemente le cueste el triple, el doble, hacer su carrera. Vi que trabajabas en casas de familia, y al mismo tiempo estudiabas. ¿Cómo hiciste para combinar eso? ¿A qué personas, digamos, o circunstancias tienes que agradecer la posibilidad de haber llegado a graduarte como doctora en medicina? Bueno, tengo que agradecer a muchas personas, pero primero para comenzar con la primera pregunta, de que cómo yo lo pude hacer. Bueno, lo pude hacer porque tenía un deseo más fuerte que cualquier otra cosa. Yo, otras personas que veía que vivían bien, personas que yo debería de ser parte de su vida, que me rechazaban. Entonces, lo veía como que ese motivo para hacer las cosas, a pesar de estar con todas las barreras y los obstáculos del mundo. Primero que nada, es mi familia paterna, que son personas de familia educada, con recursos, más o menos, que podían ayudarme, ya que yo soy una hija fuera de matrimonio, no lo hicieron. Yo también vi eso como una forma de yo tener que dar lo mejor de mí para alcanzarlos a ellos, ya que no podía ser parte de su familia porque no tenía... No te reconocieron. Exacto. ¿No tienes contacto? ¿No has tenido? Sí, sí, pero soy yo que tengo que buscarlo porque no que realmente... ¿Viven aquí o viven en Haití? Viven en Haití, algunos, y otros en Estados Unidos, otros en otros países más. ¿Tú eras una entre cuántos hermanos por parte de tu madre? Por parte de mi madre soy la tercera. ¿La tercera? Sí, somos cinco. Cinco. Y tu madre es una ciudadana haitiana que vive en el país. ¿De modo irregular? Perdón. ¿De modo irregular vivía ella? Sí, de modo irregular. Entonces, tengo entendido que otra persona te declaró, te acogió como hija y te hizo a su hija. Sí. Y entonces, pero tienes contacto con todos. Sí, tengo contacto con todos y agradecimiento también. De hecho, cuando yo me gradué, en la misma semana yo fui a la casa de todas las personas que fueron parte de mi éxito. Primero, un señor que cuando yo andaba buscando empleos, que buscando empleos me preguntó, ¿tienes buenas notas? Y yo le dije, sí, tengo buenas notas. Y él me ayudó a encontrar una beca sin conocer a esa persona. ¿Él realmente consiguió una beca? Exacto, solo porque estaba buscando empleos. ¿Como trabajadora doméstica en ese momento o ya como médico? Yo era bachillera en aquel entonces, solamente andaba de empresa a empresa buscando empleos. Y él me preguntó que si yo era estudiante, le dije que había terminado el bachillerato. Y me preguntó que si yo tenía buenas notas, le dije que sí. Y me dijo, pues si tú tienes buenas notas, tráeme tu certificado, yo te puedo ayudar. Y cuando le traje el récord de notas, al otro día fuimos al ministerio y en el ministerio evaluaron las notas, vieron que yo califique. Cuando yo terminé el internado, yo fui a donde esa persona, agradecerle. Y no solamente de palabras, sino como objetos, para que sintiera como el gran favor que me hizo. También con la señora que me adoptó y fui también para su casa. Le hice jergar, los que se sorprendieron, ¿por qué tú haces eso? Entonces yo pienso que el agradecimiento es también algo muy importante. Cuando tú agradeces a una persona, tú le estimulas a que ayude más a otros. Y también te abre puertas también a ti, porque te estimula también a dar el mejor de ti, etc. No solamente a esas dos personas, muchísimas otras personas más. ¿Tú en este momento estás trabajando? Sí, estoy como médico pasante en el Hospital Moscoso Puello. Estás en el Moscoso Puello, como médico pasante. Tus calificaciones fueron muy buenas, según tú, te graduaste con honores. Me gradué, sí, con honores. Se graduó con honores. A pesar de todo, sí. Sí, a Miguel se graduó con honores. Qué bueno. ¿Por qué dices a pesar de todo? Bueno, porque no fue tan fácil. Yo tengo compañeros que tenían todas las posibilidades del mundo, hasta andaban o andan todavía montados, viven con una familia con muchos recursos y todavía no han entrado al pre-internado. O sea, si no han entrado al pre-internado significa que tienen tres años de atraso, porque yo ya entré al pre-internado, luego el internado, que es un año, la pasan día y tengo ocho meses en la pasan día. O sea, solamente hay que tener un objetivo. Cuando uno tiene un objetivo bien claro, los obstáculos siempre van a estar y uno los puede vencer. El trabajo doméstico, que es un signo también de la inequidad social. Hay países en desarrollo donde usted puede tener dinero, usted tiene que fregar su plato, lavar su ropa y limpiar sus zapatos, porque todo el mundo está trabajando en otra cosa. Pero aquí todavía la gente, o si paga eso, tiene que pagar bien. Pero aquí con tres cheles, si quieren que le limpien, que le hagan todo, que le cocinen a los muchachos cuatro veces. Entonces, esa experiencia brevemente de un trabajo que es así muchas veces y una universidad que exige, ¿te encontraste con buenas familias que fueron receptivas y que querían ayudarte a empujar tus estudios o tuviste que cambiar a veces de trabajo? Yo tuve que cambiar muchas veces de trabajo, pero no porque los jefes no fueron buenos, sino que yo tuve que hacerlo porque cada semestre era una experiencia nueva, horarios diferentes, cada semestre era un trabajo diferente, horario diferente, trabajo diferente, porque no podían adaptarse. Pero sí yo pienso que el ser humano tiene que aprender a ganarse las cosas. Yo me gané a mis jefes, porque a pesar de todo, yo me los gané. Yo hacía mis cosas bien, no solamente estudio bien, sino hago mi trabajo bien, todo lo que yo haga. Para uno poder ganarse las personas, tiene que dar lo mejor de sí, para que la persona te tome en cuenta y te quiera apoyar. Sí, pero hay gente muy desgraciada que no le dan el doble sueldo, por ejemplo, a las chicas que le trabajan todo el año. Bueno. Yo hice un estudio, un reportaje sobre el trabajo doméstico en nuestro país. Aparecen muchas situaciones. A mí también, a mí también. Sin embargo, yo, como tenía mi objetivo, volví y repito. ¿Y tú lo que haces es que dejas eso atrás? Exacto, porque trataba como de decir, ok, no me lo dan. Bueno, hasta tuve una vez que ir al Ministerio de Trabajo, porque yo decía, no, espérate, yo tengo que... Yo tengo mucho tiempo con ellos y me lo tienen que dar. Yo fui, y no fue una pelea, solamente yo fui y en el Ministerio de Trabajo me dieron... Tu papel. Exacto. Yo fui, se lo dije a la señora, y me lo dio el mismo día, porque sí sabía que me lo tienen que dar. ¿Te piensas especializar? Sí, claro. ¿Qué piensas? A mí me gusta la emergenciología y oncología. O oncóloga o especializada en emergencia. Sí. Bueno, doctora Abigail, muchísimo gusto, me da muchísimo placer. Gracias. Debo repetir, porque me están preguntando, la editorial que te ha editado el libro. Ah, Editorial Santuario. Editorial Santuario. Sí. Y pueden encontrar el libro, mírenlo ahí. Sí, lo pueden encontrar en las librerías Mamey, en la zona colonial. También lo pueden encontrar en la librería Cuesta Libro, en un restaurante que está en la zona colonial, que se llama Mission Cruel, y en Amazon. Si van al Moscoso Puello y ven a esta mujer trabajando vestida de blanco, que es una doctora que está haciendo su pasantía, sepan que ese es el producto de muchísimo esfuerzo. Todos mis respetos. Muchísimas gracias. Y mi admiración para ti. Señores, gracias. Aquí nos encontramos. Y gracias a este periodista, Hernán Aristizábal, que me mandaba desde Colombia la historia tuya. Nos vemos de nuevo. Así que pásenla bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.